¿Qué pasa chicos y chicas? Y bienvenidos a la Katana del Sensei Que soy yo Y tú no quieres ver la Katana Aunque seguramente yo vea la vuestra después de este vídeo Hoy os traigo algo especial Y es que tampoco es un secreto saber que en la comunidad Hablar de predecir las recompensas de los Mugiwaras Spoiler, de eso es lo que vamos a hablar Es hacer el mundo arder Y créeme que con la sabrosura que me otorga esta calva Lo de subir la temperatura es lo mío Bien, hoy os traigo una mini teoría De cómo serán las recompensas de los Mugiwaras Después de terminar el arco de Wano Y como quiero hacer esto especial Vamos con el vídeo ya que va a tener solo dos normas La primera es que estas recompensas son solo mi opinión Y es una opinión forjada tras un arduo debate Con intercambio de opiniones con mis huevos La segunda es que el orden de los Mugiwaras Va a ser completamente aleatorio Según me vaya apeteciendo a mí O a mi TOC A partes iguales Así que nada Vamos a partirnos la cara Vale, lo primero y lo más importante Es reseñar que todos los Mugiwaras Van a tener un aumento considerable En sus recompensas Pues son los miembros de la banda Del artífice de todo esto de la guerra de Wano Que es Luffy Y se les va a considerar personajes Realmente peligrosos Simplemente por el hecho de haber estado reunidos Y sobreviviendo En un lugar en el que había Tantos altos cargos de la piratería Es decir, que van a pensar Coño, si esta gente Ha sobrevivido en un lugar En el que había calamidades Toviropo Dos yonkos Con todas sus tripulaciones Si sobreviven Es porque son fuertes Y son peligrosos Así que teniendo esta premisa Como bandera Todo el rato Con el asterisco De que esto es la opinión Que yo debatí con Entre los tres Para que te hagas una idea Vamos para allá Empezamos con Nami Nami tiene ahora mismo Una recompensa De 66 millones de Beris Y considero que Como poco La va a Casi doblar A 120 millones de Beris Para que os vayáis Haciendo una idea Creo que todos los mugiwaras Van a tener más de 100 millones Por su cabeza Que en realidad Sin contar a Nami Y a Chopper Todos están muy cerca de ello Lo principal sería decir Que Nami va a tener 120 millones Porque va a pelear Contra Ulti Y Page One En sincronía con Usopp Pero yo creo que Nami Después de lo que ha hecho En Totland Que también ha sido vista Por todo el mundo Robándole poderes A Big Mom Atacando con Zeus Y después de sobrevivir A Wano Va a ser una persona Que como poco Va a recibir ese aumento De 54 millones más Para redondear A 120 millones Además me gusta mucho La cifra Porque si sumas Todos los números Te da un 3 Que es el número De Nakama de Nami Y a mí personalmente Me cuadra Me gusta Me gusta mucho La segunda recompensa Es el compañero En esta guerra De Nami Usopp Usopp Que tuvo su primer cartel Como Soge King Con 30 millones Su segundo cartel Como God Usopp Con 200 millones Creo que seguirá siendo God Usopp En este cartel también Y que recibirá Un aumento bestial Ahora tiene que tener Más de los 300 Que tuvo Luffy Tiene que tener Un aumento De más de 200 Como tuvo Luffy Y considero Y considero que será De un poquito más Del doble Y creo Y esto es un triple Que yo me juego Lo bestia Que Usopp Ascenderá A una recompensa De 700 millones De berries ¿Por qué? Puto calvo Flipao Pues mira Me coméis todos Lo que te conté Un aumento De más de 500 millones De recompensa Porque ahora mismo Es el que está Arrebatando El poder militar De Kaido La gente no sabe Que esto depende De Tama Simplemente están viendo Usopp Dispararle Kibidangos A la gente En la boca Y convencerles De que se unan A su bando Están viendo A una persona Que levantó Un país De Rosa Y que ahora Está levantando O sea Tienen que entender Que el poder Del liderazgo De Usopp Es estratosférico Y eso les va A asustar muchísimo Yo creo Que igual que Le subieron tantísimo Su recompensa En ese momento Que de hecho Ni se la subieron Como tal Porque la primera Recompensa Era para Sogekin Yo interpreto Que se lo daban A personas distintas Considero que ahora Al ver que después De lo que le dio Entre Rosa La ha vuelto a liar Mucho más gorda En Wano Con personajes Muchísimo más fuertes Y que ha sobrevivido El aumento De Usopp Va a ser Considerable El siguiente Mugiwara Chopper Tampoco podemos decir Gran cosa Chopper empezó Valiendo 50 Beris Después ha pasado A valer 100 Beris Que es lo que vale Actualmente Y el problema Está con Chopper En que lo consideran La mascota De la tripulación Ahora mismo Tiene la posibilidad Con el antídoto De la plaga De Queen De demostrar Que es algo más Que una mascota Que es el médico De la tripulación Y si después de esto Se transforma Y realiza Su versus Con cualquier persona Y el CP Lo ve Es muy posible Que le den una recompensa Como Monster Chopper Al igual me gustaría bastante Porque haría que dejara De tenerle asco A este personaje Pero soy de la fiel opinión De que va a seguir Con el meme Hasta la última De las recompensas Que les puedan dar A los Mugiwaras Creo que Al igual que Beppo Tiene el mismo papel Y tiene la misma lacra Encima En la tripulación De Lau Pues a Beppo también Le consideran la mascota Y vale 500 Beris Creo que Chopper Pasará a valer lo mismo 500 Beris No podemos decir mucho más El siguiente de los Mugiwaras Del que vamos a hablar Es de Franky Franky está peleando Contra uno de los Tobiropo Y Franky ya tiene En su anterior cartel de recompensa Una foto con el Franky Shogun Así que todo lo que haga Como Franky Shogun Va a servir Para aumentarle Esta recompensa Considero que Franky Que ahora mismo vale 94 millones Va a recibir La base que van a recibir Todos los Mugiwaras Que es mínimo 100 millones de recompensa Más el plus Que va a recibir después Siento que Franky Se va a catapultar Hasta una recompensa De 350 millones Por su cabeza Simplemente por haberse Enfrentado a un Tobiropo No creo que las recompensas De los Tobiropos Bajen de 500 millones Tienen que estar todas Aproximadamente por ahí 400, 500, 600 Entonces tampoco creo Que les vayan a poner La recompensa de un Tobiropo Porque si no Todas las recompensas Estarían disparadas Pero sí que creo que Franky Debería valer 350 millones Por su cabeza El siguiente de los Nakamas Del que hablaré Es la más reciente adquisición Jinbe El caballero del mar Que actualmente vale 438 millones De Beris Y se está enfrentando A uno de los Tobiropo Considero que Jinbe Es más fuerte De lo que podría ser Ningún Tobiropo Pero hay que tener en cuenta La trayectoria de Jinbe Jinbe fue el segundo Al mando de la tripulación Más temida y famosa De los Gyojins Después fue su capitán Después fue un Shichibukai Y después estuvo aliado Con Big Mom Para tener la protección De su gente Y ahora Ha decidido unirse A Luffy sombrero de paja Esto hace que Indirectamente Todos los Gyojins Estén de una forma u otra Apoyando a Luffy Entonces Considero que la recompensa De Jinbe Va a catapultarse Hasta la exagerada cifra De 1300 millones De Beris ¿Por qué digo esto? Vale Con estos números Nos ponemos en algo escabroso Las tres canalidades de Kaido Tienen una recompensa De 1000 millones Jack 1320 millones Queen Y una recompensa Desconocida para King Pero que considero Que tiene que ser Más baja De 1500 millones ¿Por qué? Porque Luffy al recibir Una recompensa De 1500 millones Se le empezó a considerar Un quinto emperador Entonces Creo que Todos los personajes Que no sean un Yonko O un personaje como Dragon O alguien de ese estilo No pueden tener Ninguno 1500 millones de recompensa O más Así que considero que King Posiblemente tenga Unos 1400 o 1450 millones De recompensa ¿Qué hace esto? Que el baremo De las personas más fuertes De la tripulación Tiene que estar por ahí También hay que tener en cuenta Que el que más recompensa Tiene actualmente Es Jinbe Con 438 millones Y que 1300 millones Sería como meterle Un poquito menos De 900 millones De recompensa Más Tendría El nivel de recompensa Que tendría Un comandante De Yonko Y estaría Bastante justificado A mi parecer El siguiente Mugiwara Del que vamos a hablar Es Brook Con 83 millones De recompensa Y que para mí Pasaría a pegar Un salto De 200 millones De recompensa Si bien Brook No es el pirata Más reconocido De la tripulación Si que es el más viejo Y aunque es imposible Que conozcan su pasado En la tripulación De los piratas Rumbar Considero que simplemente Por el hecho De pelear en esta guerra Sobrevivir Y luchar Contra un tobiropo Como parece ser Que será Black Maria Conjuntamente con Robin Van a hacer que Brook Suba de categoría Y tenga una recompensa Superior Pero sin grandes aditivos Como ha pasado con Nami La siguiente de todos ellos Es Nico Robin Que tiene una recompensa La verdad Injustificada 79 millones Cuando era una niña Un millón más Cuando descubrieron Que seguía por ahí Dando por el culo Cuando era adulta Y le subieron A 130 millones Después de los sucesos Acontecidos En el último cambio De recompensas De los moviewaras Considero que ahora Al vérsela tan cerca De desvelar toda la historia Porque Luffy se hará Con todos los phone clips Que hay allí Y al considerarse La persona más realmente Que puede tocarle los huevos Al gobierno mundial Nico Robin pasará A tener una recompensa De 500 millones Por su cabeza Esto la convertiría Sin contar al nuevo Trío monstruoso Excluyendo a Luffy Y a Usopp En la persona Con más recompensa Por su cabeza Teniendo a Chopper Nami Brook Frankie Robin Y Usopp Y después nos vamos A la pareja que tantos problemas Da a todo el mundo Zoro y Sanji Quienes yo creo Que tendrán una recompensa Igual Considero que al terminar Este arco de Wano Zoro tendrá un versus Después de pelear con Kaido Que es una parte Que no está viendo el CP0 Y derrotará una calamidad Al igual que creo que Sanji Derrotará a Jack Que se lo va a encontrar ahora Cuando vaya a Porkinemon Y los demás Es mi opinión personal ¿Es posible que me equivoque? Pues por supuesto Que es posible que me equivoque Pero hemos venido a jugar Considero que tanto Zoro como Sanji Van a tener un aumento De recompensa De 900 millones Y van a valer 1200 millones Los dos Para continuar con la rivalidad Y con el pique Que tienen los dos personajes Siento que esto haría Que los dos tuvieran Un poquito menos de recompensa Que Jinbe Que se mantuvieran picados Entre ellos Porque tienen la misma Y que más adelante Cuando se dé el último Gran salto de las recompensas Terminen de diferenciar Esto haría también Que tuvieran una recompensa Mayor que otras calamidades Como puede ser Jack Como puede ser Katakuri Pero los pondrían por debajo De King y Queen Quienes yo creo que han hecho Muchísimas más atrocidades Para merecerse mucho más Esos números que tienen A fin de cuentas Zoro y Sanji No van destrozándolo todo por ahí Simplemente van donde va Luffy La vian parda Se cargan al que se tienen que cargar Y tira para adelante Pero con más de mil millones Ya tiene una recompensa Como para decir Este tío es un comandante De un Yonko Que será Luffy en el futuro O estará al nivel de Yonko No creo que vaya a ser un Yonko Estará al nivel de Yonko Y con 1200 millones Considero que están Más que justificados Y pasamos con Luffy Quien yo creo que va a tener El cambio más sencillo Más notorio Y más épico De todos los Mugiwaras Pasando de 1500 millones A 2500 millones Esto porque Todos los Yonkos Tienen más de 2000 millones Así que considero que Para que Luffy Pueda empezarse a sentir Parte de ese escalón de Yonkos Debería de estar Más de 2000 millones De recompensa Pero no creo que le vayan a subir Solo 500 millones Por derrotar a dos Yonkos O al menos a uno Ya hablaremos de eso Así que siento que Luffy Tendría que tener un aumento De mínimo 1000 millones También para colocarse En 2500 millones Pero esto haría Que tuviera más recompensa Que Barba Negra Quien tiene una recompensa De 2247 millones Con 600.000 Beris ¿Cómo se soluciona esto? Fácil Subiendo la recompensa De Barba Negra Mientras está pasando Esto en Wano Barba Negra La está aliando En otra parte Y está aumentando Su recompensa Y soy de la opinión Personal De que terminará Con 3300.300.000 Beris Teniendo 3 treces Que es el número Tan asociado A Barba Negra Así hará que los 4 Yonkos Tengan una recompensa Superior a los 3000 millones Luffy con 2500 millones No será considerado Un Yonkos Pero estará Justo al paso Al escalón De nivel de poder Que se les empieza A considerar como tal Y esta ha sido La opinión De tu calvo favorito De Youtube Que estrena Nuevo setup Recordad Que a los 1000 suscriptores Sortearemos Una figura calidad Van presto Recuerda que si quieres Más teorías Solo tienes que suscribirte Y ponérmelo en los comentarios Voy a traer una serie De teorías Durante este mes Que espero que os gusten Bastante Espero que te suscribas Que me recomiendes A todo el mundo Y te voy a dejar Con la despedida Ya pregrabada Porque esto Se me da mucho mejor Si ya lo he hecho antes Adiós Muchas gracias Por llegar hasta aquí Nakama No te voy a pedir Que te suscribas Ni que le des like Porque yo sé Que eres buena gente Y si te ha gustado Lo harás Recuerda que todos los miércoles Subiré un vídeo De resumiendo One Piece Por cierto Si quieres seguirme El enlace Está en la descripción Déjame en los comentarios Tus dudas sobre este vídeo Y cualquier aporte U opinión Para mejorar Estaré encantado De leeros Y responder Por último Si compartes el vídeo Recuerda que estarás Ayudando a mi calva A brillar aún Con más fuerza Sin más Me despido Hasta el siguiente vídeo Que el viento Te sea favorable Nakama Adiós